Buenas amigos y amigas, estamos en la tumba al borde de Auriza, si estás viendo este vídeo es porque estás atrapado o atrapada en esta tumba y eso es porque esta tumba realmente son dos tumbas, es la misma tumba repetida. Hay cofres que nos van a llevar a una de las tumbas, otro cofre nos va a llevar a la otra y vamos a estar saltando entre tumba y tumba y nos vamos a estar muy perdidos. Vale, pues yo en este vídeo te voy a explicar cómo resolverlo. Vale, pues para ello partimos de este lugar de descanso, tenemos aquí la puerta del boss y lo que tenemos que hacer es estar todo el rato y estar seguros de que estamos en la tumba número 1 porque la tumba número 1 es la real, la tumba número 2 es digamos la falsa. Entonces, bueno, venimos por aquí, pasamos de estos tíos, yo ya he matado a todos los enemigos que he podido y tenemos el primer cofre. Vale, utilizamos este cofre, es una trampa transportadora y esta trampa todavía nos mantiene en la tumba de nivel, o sea, en la tumba número 1. Vale, continuamos avanzando y ahora también os voy a dar trucos para poder distinguir y saber en qué tumba estáis en todo momento. Vale, pues nada, vamos pasando de la peña y os voy a dar, ahora os voy a dar la primera pista, el primer truco que podéis hacer. Vale, lo primero de todo, bueno, habría que matar a todos estos enemigos, daros cuenta, fijaros estos enemigos que están aquí muertos, vale, es muy importante. Este cofre es un cofre trampa, ¿por qué? Porque es, no, sí, este cofre es un cofre trampa, cuidado con él, si nos metemos en este cofre acabaremos metidos en una trampa, pero bueno, os invito a que lo hagáis. Vale, esto es una puerta ilusoria, o sea, una pared ilusoria, si saltáis os aparecerá lo que estáis viendo en este momento. Vale, de momento seguimos en la tumba número 1. Truco, le pegamos un golpe a esta y le pegamos un golpe a esta otra. Vale, daros cuenta, ahora esta parte está oscura, vale, cuando cambiemos a la tumba, a la tumba número 2, veremos que las velas estarán encendidas. Vale, accedemos a la trampa, nos comemos la trampa, perfecto, la trampa nos ha atrapado. Vale, ¿dónde vamos a aparecer? Aparecemos aquí arriba. Daros cuenta de una cosa, no hay ningún enemigo ahora mismo en la zona. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es la tumba de nivel 2. Bueno, no de nivel 2, sino la tumba número 2. Y daros cuenta de una cosa, ¿veis? Ahora mismo aquí están las velas. Si yo ahora cojo y me vuelvo a meter aquí dentro, apareceré ahí arriba en la tumba número 1. Pero no nos interesa, nos interesa seguir en la tumba número 2. Ahora podemos coger este cofre, ¿vale? Ahora este cofre nos va a llevar a la salida de la tumba. Bueno, no a la salida directamente, nos va a llevar a una mini trampa. Pero esta mini trampa, venimos aquí, nos quitamos a este tío de encima y nos vamos rápidamente, subimos rápidamente por las escaleras, ¿vale? Y nada, tranquilamente vamos subiendo por las escaleras. Perfecto. Esta es la tumba número 2, ¿vale? Y en la tumba número 2 vamos a... Bueno, pues a hacer esto. Ya está. Ya se han abierto las... Ya se han abierto las puertas. Bueno, y ahora ya directamente incluso podemos subir por aquí. Bueno, esta sería la tumba número 1. ¿Por qué es la tumba número 1? Porque en la tumba número 1 está el mecanismo este. Y el cofre que hemos cogido hace un rato también nos lleva a la tumba número 1. Es un poco lioso, ¿vale? Es un poquito lioso. Pero bueno, con este recorrido, ahora ya simplemente lo que tenemos que hacer es volver al inicio y veremos que la puerta del enemigo está abierta y que ya podemos hacer el combate contra él. Ahí está. ¿Vale? Ya la tenéis abierta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de ayuda. Un fuertísimo abrazo y nos vemos en otros vídeos. ¡Gracias!